Libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al versículo 23. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Él le dijo, Apacienta a mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Le dijo, Pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se enristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, Apacienta a mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, Sígueme. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, Sí, quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme a tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Amén. 같이 봅니다. 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 않게 하겠다 하였으나, 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라, 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도, 이게 무슨 상관이냐 하신 것이니라. Amén. Vamos a bendecir al que de su lado tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. El día de hoy cantaron difícilmente las alabanzas, ¿verdad? Y la razón de esto, que de verdad todos los creyentes de la iglesia de Hanna pongan en su corazón en la época de remanentes. Es por eso que escogieron alabanzas muy difíciles y cantaron el día de hoy. Por otras palabras, damos la gloria ante Dios. Que esto esté en su corazón y que pongan en su corazón la época de remanentes. Y que en cada época, las personas que fueron utilizadas en cada época, tienen una característica y fueron bendecidos. Y la característica es que fueron aquellos que dejaron a los remanentes. Y hizo que esa misma bendición sea sobre todos los creyentes. Y por eso yo los bendigo en el nombre del Señor. La semana pasada fue conllevado el retiro de líderes en la iglesia. Por sus oraciones y de verdad, dentro de la gracia, todos los remanentes, el mensaje necesario que ellos tenían, fue proclamado ese mensaje. Y asistieron personas. Y asistieron a más de 45 países distintos. Asistieron a más de 45 países en ese retiro de líderes. Y en especial, doy agradecido por la oración de ustedes. Gracias. Y todos los creyentes de la iglesia, de verdad, claro, oraron, pero también entregaron sus bienes, su devoción en ese tiempo de calor, ¿no? En ese tiempo, enregaron en el transporte. Y estoy agradecido por todo esto. Y en esta semana también, es la conferencia mundial de remanentes en Ilsa en Quintet. Y se reunirán alrededor de 14,000 remanentes. Mirando el retiro de líderes, y vemos que los ancianos de la iglesia, todos los miércoles oraban por ellos. Y fue de gran fuerza. Y recibieron cada uno de los remanentes y respuestas. Y que pueden ser levantados y preparados como élites del evangelio. Y tenemos esa seguridad para esto. También, claro, terminó ese tiempo de oración para los ancianos centrados en los remanentes. Pero que no solamente terminen la oración para ellos, sino que continuamente sería bueno que tuviera continuidad ese tiempo de oración. Que la iglesia de Hanna sería bueno que hacieran eso. Tengo eso en mi corazón. ¿Por qué? Porque de verdad debemos salvar a 237 naciones. Y las 5,000 ríos también. Y también tenemos que llamar a muchas personas para que sean remanentes. Y tenemos que enviarles también. Y para esto, ustedes han orado mucho hasta ahora. Pero de verdad, debemos de orar a toda escala. Y no solamente es el estándar de, ah, 237 naciones. No. Sino que sobrepasando las 237 naciones, llamar a las 5,000 tribus, llamarlos, entrenarles y comisionarlos a esos lugares donde nunca han escuchado el evangelio. Deben de salir en esto. Y entonces, hay un respuesto muy importante desde elante de nosotros. Y para esto, si no hay oración, es imposible disfrutar de esto. Por eso, de verdad, se ha preparado Hanna Hall para que esté en ese ambiente, para que todos los días rotando equipos de oración y van a tener ese tiempo de oración. Y es necesario. Y es lo que he pensado. Fui a una grande iglesia que no es de la denominación de nosotros, pero está en una iglesia grande. Y escuchamos un mensaje corto de él. Pero lo que él dijo esto fue esto, que él está el domingo dando un mensaje, pero detrás de él hay un equipo de oración o de intercesión. Mientras él transmite el mensaje, el mensaje de púlpito, dentro de su iglesia, hay un equipo de oración orando, intercediendo, y están dando rotación. Y en ese tiempo, detrás del mensaje de púlpito, hay un equipo de oración orando por él. En otras palabras, de verdad, si tenemos de verdad el evangelio, lo que tenemos que restaurar es la oración. Y si conocemos correctamente y disfrutamos de la oración, todo tomará lugar. Por eso, desde ahora, mirando el evento, no toda la oración va a terminar aquí, nada más, sino que debe ser el comienzo. Y que en cada lugar de nuestra iglesia se debe levantar estos equipos de oración y debemos disfrutar esta bendición. La iglesia, tenemos que preparar ese ambiente para que puedan llegar a orar donde sea. Nosotros, cuando estábamos en la iglesia de Songhyo, como ustedes conocen bien, dábamos culto y había salas de oración y entramos ahí y orábamos. Había todo esto. Y vemos que eso es lo que preparó la iglesia de Songhyo en ese tiempo. Por eso, de verdad, estamos en una época muy ocupada, una época en donde no tenemos, mientras más ocupados estemos, tenemos que orar. Aunque no tengamos qué pensar, tenemos que orar. Y entonces, recibiremos guía correctamente y siguiendo la guía de Dios, podemos ir en todo esto. Por eso, en esta última época, de verdad, junto con el Evangelio. Si tenemos este Evangelio tan importante, debemos de entrar dentro de esta oración que disfruta de este Evangelio. Y mientras más entremos en esto, vamos a levantar muchas sientes de generación para salvar a 237 naciones y a las 5,000 tribus. Y para esta respuesta, yo bendigo a la iglesia de Hana en el nombre del Señor. Y el mensaje se dio en este retiro de líderes por ese, que disfruta la oración 24 horas, la oración 25 horas, la oración eternamente. Y también, con esta bendición, tenemos que transmitir esto a la siguiente generación para que quede la obra, la heredad, la obra madera y la herencia. Hay muchos creyentes que no pudieron participar, pero todo el mensaje que fue conllevado, deseo que puedan ordenar eso y que puedan tomar los títulos de oración y que podamos orar juntos y que también oremos por los remanentes para ver qué títulos de oración debemos de aferrarnos por ellos. Por eso, de verdad, ¿qué es lo que se están aferrando los remanentes? Los líderes laicas deben de conocer esto y orar por ellos. Por eso, en este retiro de líderes los mensajes que surgieron aquí deseo que lo puedan ordenar y que los tomen como títulos de oración y entonces saldrá otro mensaje en la conferencia de los remanentes y de nuestra iglesia están asistiendo como 130 personas de remanentes y deseo que de verdad nos podamos aferrar juntos a este mensaje y entonces podamos aferrarnos al pacto dado por Dios durante esta época y que juntos podamos disfrutar esta bendición y que toda la iglesia de Hanna podamos disfrutar de eso y nuevamente les digo yo los bendigo en nombre del Señor Jesús. El título del día de hoy es Apacienta mis ovejas Apacienta mis ovejas es un sermón que han escuchado muchas veces sin embargo deseo que sea que se aferran a esta palabra como si fuera la primera vez y para eso yo los bendigo en nombre del Señor Apacienta mis ovejas ¿qué significa esto? La palabra dada por el Señor Jesús primer punto Apacienta mis ovejas para esto tenemos que ver correctamente con claridad el campo y para eso necesitamos los ojos necesitamos los ojos para ver nuestro campo con claridad hoy no lo leímos todos sin embargo si vemos los versículos que están conectados vemos que los discípulos no vieron correctamente el campo ¿a dónde regresaron al final? regresaron a su antiguo aspecto persona regresaron a su antiguo aspecto como no se abrieron sus ojos para ver el campo los discípulos regresaron a sus oficios y conforme a sus oficios regresaron a estos aspectos vemos que el Señor Jesús resucitó Pedro y los discípulos y si vemos en el versículo 20 vemos que que se mostró por segunda vez ante los discípulos el Señor que resucitó se encontró con ellos pero aún así vemos en el versículo 21 que centrados en Pedro los discípulos seis discípulos en conclusión ellos regresaron a su oficio de ser pescadores y para hacer sus propios oficios vemos que fueron a pescar es lo que podemos ver en el contenido desde ya de hoy en un horario muy importante regresaron a su antiguo aspecto este fue Pedro y los discípulos y podemos ver el aspecto de ellos aquí en otras palabras el contenido vemos a los discípulos y a Pedro no solamente son ellos sino que a través de ellos podemos ver en su propio aspecto decimos evangelio evangelio pero nosotros sin darnos cuenta un día tenemos ese hábito esa naturaleza de incredulidad de ansiedad de esclavitud y el pensamiento de ser esclavos y hacemos la vida de fe esto y nos percatemos de esto yo sin darme cuenta en nuestro diario de vivir hablamos evangelio siempre escuchamos evangelio pero sin embargo en un momento cuando viene el problema yo sin darme cuenta estamos ansiosos con incredulidad estamos preocupados por los problemas y en conclusión regresamos a nuestro antiguo aspecto por eso en un momento si de verdad conocemos bien nuestra naturaleza nos daremos cuenta que si no es con el evangelio no es posible digamos he escuchado el evangelio hasta ahora es así hemos escuchado el evangelio hasta ahora pero si estamos quietos en un momento sin darnos cuenta regresamos al antiguo aspecto es muy fácil regresar es muy fácil por eso de verdad nosotros todos los días necesitamos el evangelio debemos de aferrarnos todos los días al evangelio debemos ser las personas que nos aferramos al evangelio no importa siempre debemos de aferrarnos al evangelio vamos a percactarnos de esa realidad porque será porque si no es así no sé ustedes pero yo soy pastor hablando del evangelio en el mensaje púlpito yo sin darme cuenta en el momento que estoy bien ocupado dice que si no tienes estás bien ocupado regreso a mi propio aspecto con un pensamiento de un humanismo me preocupo continuamente mirando ese aspecto de mí me doy cuenta si no es con cristo no es posible me doy cuenta por eso en otras palabras nuestra vida de fe es una batalla espiritual debemos estar siempre despiertos para la batalla espiritual en cada momento si nos dormimos espiritualmente en un momento satanás que es malvado a través de esto que es lo que trae nos conlleva al antiguo aspecto por qué porque nos gustan las cosas pasadas nos gustan las cosas antiguas porque estás centrado en el yo estás centrado en las cosas del mundo centrado en el éxito de este mundo sin Dios claro son cosas buenas pero al final eso te conlleva a perecer y satanás que es malvado te da las cosas buenas para que te apartes y eso te conlleva a centrarte al yo a las cosas de este mundo y al éxito parece que es bueno y te conlleva que seas atrapado por esto por eso yo sin darme cuenta si no estás despierto si no tienes la batalla espiritual en un momento regresas en un momento regresas por eso por eso dice velar y estar despiertos porque el león rugiente buscando anda buscando a quien devorar dice la palabra en otras palabras siempre despiertos para la batalla espiritual todos los días delante de Cristo todos los días delante del Evangelio hoy también necesito a Cristo hoy también necesito y creo que Cristo lo es todo cada vez que salgas y confieses esto cuidarás tu persona y tu persona no regresará al antiguo aspecto sino que en medio de los problemas circunstancias te vas a percatar de las respuestas preparadas por Dios y vas a entrar dentro de todo esto por eso de verdad todos los días en la batalla espiritual delante del Evangelio determinando en el Evangelio y para eso yo los bendigo en el nombre del Señor vean estemos quietos un momento nos alejamos de la oración del Evangelismo y del Evangelio es lo mismo que en el mensaje del púlpito digamos si no hablamos del Evangelismo nosotros sin darnos cuenta pasando un mes pasando un año dos años nos alejamos más del Evangelismo si no enfatizamos la oración si no hablamos del Evangelio en un momento si no hablamos del Evangelio en un momento si nosotros darnos cuenta nos alejamos de esto del Evangelio nos alejamos de la oración nos alejamos del Evangelismo también por lo tanto las respuestas dadas por Dios no van a tener nada que ver con nuestras vidas sin embargo digamos claro pueden esforzarse y obtener frutos claro en este mundo hasta este punto pueden experimentar cosas en este mundo pero no pueden tener las verdaderías respuestas en todo esto si se alejan del Evangelio si se alejan de la oración si se alejan del Evangelismo aunque tú te esfuerces claro puedes hacer ciertas cosas por eso das tu esfuerzo pero el creyente no puede tener las respuestas dadas por Dios y si vemos en el contenido del día de hoy vemos que los discípulos se esforzaron regresaron a su antiguo aspecto a ser pescadores y el oficio que tenía Pedro y los discípulos que hasta la madrugada no pescaron y mirando el tiempo vemos que no pescaron nada esa es nuestra vida en sí que cuando nos apoyamos de nuestra experiencia de nuestro conocimiento parece que va bien pero no no es así porque todos los frutos provienen de Dios es lo que debemos de conocer por eso vemos en Proverbios 14-12 hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte ¿qué significa esto? que nuestro pensamiento puede ser correcto pero desde la perspectiva de Dios no es así desde nuestra perspectiva puede ser correcto cierto pero desde la perspectiva de Dios no concuerda si nosotros de verdad tenemos la vida de fe somos personas de Dios debemos escoger lo que está en nuestra perspectiva aunque no concuerde para nada con nosotros debemos escoger las cosas dadas por Dios respondan por favor debemos estar del lado de Dios y entonces vamos a disfrutar y se van a manifestar las respuestas dadas por Dios también vemos en Proverbios capítulo 16 versículo 3 encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados las actividades entrega tus obras en otras palabras hay muchas personas haciendo la vida de fe dicen que entregan las cosas ante Dios pero al final se encargan ellos mismos por eso están todos preocupados ansiosos en modo de situaciones y problemas siempre están ansiosos vienen y dan culto dicen que hacen la vida de fe y en ese momento dicen parece que todos lo entregan delante de Dios pero en el momento que salen del culto nuevamente son el dueño de sus propias vidas y viviendo así siempre están preocupados ansiosos no pueden salir de todo esto hoy lo vemos en Proverbios 16.3 encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados el Hijo de Dios debe entregar todas las cosas delante de Dios y esto parece que es fácil pero no es fácil pero hay algo seguro que las personas de Dios entregan todas las cosas ante Dios son esas personas por eso cuando entregamos todas las cosas ante Dios vemos las respuestas que Dios ha preparado para nosotros hay caminos preparados por Dios y veremos esto cuál es la evidencia de que no concuerda con nosotros que siempre estamos ansiosos preocupados significa que no hemos entregado nada ante Dios de verdad si entregamos todas las cosas delante de Dios la evidencia de esto si sí o no es Dios lo sabe todas las cosas que tú tienes no es de verdad tienes que entregarlo todo delante de Dios Dios bien lo conoce ya por eso Dios cuando entregamos todas las cosas ante Él no importa en qué situación circunstancia problema estés en medio de la situación problema conforme a la confesión de David Jehová es mi pastor y nada me faltará en medio de las dificultades Dios te dará la paz y has de disfrutar esto eso es lo que significa que has encargado todo ante Dios digamos tienes problemas tienes dificultades ustedes oran por esto ¿no? oran cuando tienen dificultades pero si no viene paz no se moviliza disfruten hasta que venga la paz hasta que venga la paz disfruten sin falta Dios las personas que encargan todas las cosas ante Dios Dios primeramente da su evidencia y esa es la paz la paz que de este mundo que las personas de este mundo no conocen ¿qué significa que encargamos todas las cosas ante Dios? ¿qué debemos de encargar ante Dios entonces? seguir la palabra de Dios es encargar todas las cosas ante Dios y para eso yo los bendigo en nombre del Señor para que sea una vida que enreguen todas las cosas delante de Dios digamos tienen tu propia experiencia tu propio pensamiento vemos estos pescadores que estaban hasta la madrugada y no pudieron pescar nada pero el Señor que resucitó fue ante los discípulos es el contenido de Juan capítulo 21 vemos que les dijo han pescado y dijeron no y que les dijo el Señor echar la red a la derecha de la barca y hallaréis y si vemos en el versículo 11 cuando pescaron ellos que 153 y un ciento tantos de red que significa esto que el Hijo de Dios Juan 21 11 que cuando sigue la palabra de Dios tiene una vida que ha de recibir respuestas Dios es un Dios de pactos y Dios le da su palabra al pueblo del pacto entonces quien es el discípulo aquel que sigue la palabra de Dios es el discípulo aquel que tiene la palabra en su corazón es el discípulo y siguiente esta palabra no importa tu pensamiento aunque estés en sufrimiento delante de la palabra de Dios si es la palabra de Dios dirás amén a esta palabra y el que dice esto es el discípulo y entonces vendrán nuevas respuestas preparadas por Dios que las personas de este mundo no pueden conocer también de verdad cuando seguimos la palabra podrás ver el campo apacienta mis ovejas como podemos apacientar las ovejas primer punto se deben de abrir nuestros ojos para ver el campo pero de verdad debemos seguir la palabra de Dios y estar delante de Dios y entonces el campo en la realidad lo verás correctamente el contenido el día de hoy Pedro de los discípulos así verdad en la muerte de Jesús fueron los que vieron y experimentaron la muerte y la resurrección del Señor caminaron tres años con el Señor y son personas que experimentaron la muerte y la resurrección del Señor pero aún así conforme a la resurrección de Él si de verdad hubieran visto correctamente que lo que necesita este mundo era solo Cristo debió de surgir esta razón pero como no surgió esta razón al final regresaron a su antiguo aspecto es un contenido muy importante la razón de ver el campo vemos que ellos regresaron a pescar a su antiguo aspecto hábito acaso no somos iguales nosotros de verdad en el campo porque Dios nos ha enviado porque Dios me ha enviado el campo cuando te percates de esta razón y entonces en eso el llamado y la misión que Dios te ha dado se abrirán tus ojos para ver esto por eso los discípulos viviendo en ese campo en esa realidad deberían de haberse aferrado a la realidad de que necesitan el Evangelio pero como no hicieron eso realizaron nuestros antiguos hábitos por eso veamos bien correctamente nuestro campo ahora viendo el campo porque será que Dios nos llamó a nosotros debemos de percatarnos de esto como está nuestro campo ahora de verdad solamente hay discípulos que necesitan solo el Evangelio si habla solamente el Evangelio esa devoción ante Dios hay muchos discípulos escondidos por eso el Señor Jesús mismo dijo por tanto id y haces discípulos dijo Jesús por tanto id y haces discípulos porque como están los cultos ve y haz discípulos por eso hay personas sedientas ocultas de este Evangelio y cuando se abran tus ojos para esto te darás cuenta de que ah el Evangelio lo es todo con el Evangelio todo lo es posible te has de dar cuenta de esto una mujer me dijo esto pastor es una persona que estudia como es maestro en Estados Unidos y está en esta situación en la cual no puede ir al culto y en la casa a través del internet en vivo escucha el mensaje como hay una diferencia de horario de Corea y Estados Unidos en ese tiempo escucha el mensaje en vivo y no duerme para escuchar el mensaje y es una mujer y es la confesión de esa mujer que entrando a Corea claro que se levantó muchas aflicciones ante ella sin embargo alabando y escuchando el mensaje recibió la respuesta por eso es la confesión de esta persona ¿cuál es? ah yo soy una persona que necesita el Evangelio yo soy una persona sediente del Evangelio es una persona que siempre recibe guía a través de la palabra no es una persona que escucha mensajes por primera vez es una persona que nunca deja escapar la corriente de la palabra y es la confesión de ella yo pastor estoy sediente del Evangelio yo estoy sediente del Evangelio que solamente con el Evangelio todo es posible estuvo un poquito de aflicciones pero escuchando la alabanza y el mensaje que todas las cosas desaparecieron en ese momento ¿acaso no es guía del Espíritu Santo esto? hasta este punto están sedientos del Evangelio es así solamente si hablan del Evangelio los discípulos son avivados cuando veas el campo ¿qué vas a ver? ah no es necesario hablar otras cosas el campo no perece o está en desastre porque no hay otras cosas no como no se habla el Evangelio es por eso que está pereciendo esto es ver correctamente el campo y el campo claro ustedes vienen y dan culto pero hay personas endemoniadas hay personas que están atrapadas por enfermedades extrañas y no pueden dar culto hay personas que están de esa manera y no pueden dar culto están atrapados por demonios y todas las noches toman alcohol como están atrapados por demonios sin darse cuenta se esfuerzan como dice en Marcos que están atrapados que están atrapados por este demonio y caminando estaba una mujer endemoniada así como hay muchas personas que están de esa manera cada vez que ustedes vean de esa manera si no es con el Evangelio no es posible por eso mirando más en más hacia el campo percártate de la razón que necesites del Evangelio aunque no entiendan bien la palabra aunque no entiendan bien la palabra cuando pongas esta palabra en tu corazón y con esta palabra hay muchas personas que no pueden dar alabanza ni escuchar la palabra tienen la Biblia pero no entienden pero están sedientos como no tienen la respuesta están sedientos vienen al culto y regresan hay personas así la Biblia dice que aunque no entiendan pero están sedientos por la palabra un día se manifiestan ellos que es lo que necesitan estas personas no son otras cosas solamente necesitan el Evangelio mientras veas bien correctamente el campo que verás que necesitan el Evangelio te has de percatar esto y entonces toda tu vida se han de levantar las respuestas por eso en tu campo y en tu realidad como lo estás viendo ahora tú ahora como estás viendo el campo y la realidad que estás pensando de esto examínate a ti mismo con esto y en ese tiempo apacienta mis ovejas conforme a la palabra del Señor Jesús por eso primeramente lo que debemos de hacer que es no es otra cosa es viendo el campo cuando conozcas la razón de la cual necesitan solamente el Evangelio y entonces Dios te ha de encargar esta palabra de apacienta mis ovejas por eso los bendigo en nombre del Señor para que se abran sus ojos correctamente para ver el campo segundo punto apacienta mis ovejas pero como vamos a apacientar las ovejas primero debo disfrutar la misión que Dios me ha llamado y encomendado cuando conozcas esta realidad disfrútalo que Dios te llamó entonces cual es el llamado que te ha hecho cuando conozcas y disfrutas esto podrás apacentar las ovejas en Juan capítulo 21 15 al 17 tres veces le preguntó me amas tres veces le preguntó al Señor Jesús a Pedro tú me amas y entonces Pedro le respondió a Jesús Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo digamos si hoy viene el Señor Jesús ante ustedes y le pregunta si Monshu me amas si me pregunta si hoy en este lugar viene el Señor Jesús y los busca a ustedes y les dice y llama cada uno de sus nombres tú me amas si te pregunta así que responderás sin falta Dios para la salvación que las personas que aman a Dios los llamó de antemano no cualquiera puede amar primero lo salva lo salvo de antemano y lo llama y esa persona ama a Dios por eso dice así la palabra en Juan 6 65 que si el Padre no permite que vengan ante mí no cualquiera puede venir ante mí ustedes piensan que vinieron por sí mismos aquí no el Padre permitió que ustedes estuvieran aquí en otras palabras fueron llamados por Dios por eso están aquí Juan 6 65 también dice primera de Juan 4 9 cómo es que se manifiesta el amor de Dios es que él envió a su unigénito y conforme a esto muestra su amor y dice en el versículo 8 ¿qué dice en el versículo 8? el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor es así es que Dios te amó por eso te llamó y conforme a ese amor tú estás en ese lugar aquí y puedes confesar de que amas a Dios sin embargo los que pueden confesar esto ¿qué es lo que dice Dios de ellos? apacienta a mis ovejas conforme a esta confesión apacienta a mis ovejas Dios te da esa misión apacienta a mis ovejas ¿de quién está hablando de aquí como las ovejas entonces? claro de los incrédulos de las nuevas familias claro apacienta a mis ovejas en conclusión pueden ser los nuevos creyentes pero también es la siguiente generación todos los remanentes son las ovejas por eso en su corazón apacienta a mis ovejas dijo el Señor Jesús y que eso pongan en su corazón la siguiente generación los remanentes deben de orar por ellos y si vemos en la Biblia conforme al coro de la alabanza hoy lo cantamos pero que pongas la época del remanente en tu corazón y entonces cuando pones esto en tu corazón Dios ha de bendecirte a ti la Biblia habla sobre el pacto y cuando experimentan este pacto que es lo que dice aquí la palabra habla sobre la siguiente generación el pacto va junto con la siguiente generación con esta promesa sobre la bendición de la siguiente generación que a través de ti serán benditas todas las naciones el siguiente generación y la bendición de la siguiente generación cuando pongas este pacto en tu corazón por eso pongan los remanentes en su corazón pongan la siguiente generación en su corazón y oren por ellos y entonces la siguiente generación para que puedan ser levantados como la cumbre espiritual o intercedan por ellos de esta manera hoy en la madrugada les dije esta palabra está la hija de una anciana que es doctorada que estará regresando en agosto en Estados Unidos que el objetivo de los remanentes no solamente está en ese lugar en esa posición de éxito que con este evangelio puedan ser élites que salven a las personas esa es la cumbre espiritual digamos que élite o la cumbre deben de obtener el éxito no piensen con el estándar del mundo sobre la élite la élite que salva a las personas en otras palabras tienen que ser la cumbre espiritual vemos a José fue como esclavo y subió a la cárcel y ahí no es que se aguantó y luego fue gobernador no, no es así vemos que el plan y el objetivo de Dios no era que él fuera gobernador si vemos en Génesis capítulo 41 versículo 38 la palabra le dice dice para la salvación Génesis 45 para la preservación de vida entonces que es la cumbre espiritual no es el éxito de la cual las personas de este mundo hablan sino que las élites que salvan a las personas esta bendición debe de venir la siguiente generación en los últimos tiempos según Timoteo capítulo 3 Mateo capítulo 24 también la iglesia tendrá dificultades y estarán en sufrimiento y muchas siguientes generaciones se han de derrumbar también y por eso en Mateo capítulo 24 dice Lucas capítulo 23 28 no lloren por mí lloren por sus hijos es lo que está diciendo mucha siguiente generación se ha de derrumbar y ante ellos de verdad para que puedan detener los desastres de esa época levántenos como la élite del evangelio es lo que Dios nos ha encargado a nosotros por eso él dice apacienta mis ovejas es lo que el señor Jesús nos ha llamado y para esto Dios nos ha llamado y nos ha bendecido a nosotros para detener el desastre de la época levanten la cumbre espiritual la élite del evangelio y debemos de levantarlos a ellos debemos de levantar la siguiente generación de esta manera y que haya un respaldo de oración y para eso yo los bendigo en el nombre del señor y para esta obra no es posible con esa fuerza por eso él mismo dice su método como es que podemos levantar la siguiente generación como la cumbre espiritual entonces no es posible con tu fuerza hoy también nos dice el método y esto es Juan capítulo 21 versículo 19 el método para conllevar apacienta mis ovejas sígueme volviendo a eso Pedro vio que les seguía y que les dijo seguime dice en el versículo 20 22 Jesús le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti sígueme tú Juan capítulo 21 versículo 22 ¿qué significa esto? no es que con tu esfuerzo la siguiente generación será levantada como la cumbre espiritual es seguir al señor sigue al señor y entonces ustedes y la siguiente generación se levantarán como la cumbre espiritual sígueme tú ¿qué significa esto? que sigas la palabra del señor ¿qué significa que sigas al señor? recibe la guía de la palabra la guía del espíritu santo ¿qué significa seguir la guía del señor? que cuando sigues la palabra que se ha de manifestar este tesoro de Cristo en ti segundo Corintios 4 7 y entonces este tesoro vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea en nosotros porque cuando sigues a Cristo no es con tu fuerza sino que se ha de manifestar esta fuerza dada por Dios y entonces serás la cumbre espiritual y se ha de levantar estas respuestas por eso todos los creyentes de la iglesia de Jana mirando a su propia persona sigan la palabra por favor sigan al señor reciban la guía del espíritu santo por eso ya no ya no es con nuestra fuerza sino que es con el poder de Cristo como vasos de barro y para esto yo los bendigo en nombre del señor Jesucristo para que sean testigos como podemos conllevar este llamado pero también hay Satanás que es malvado que nos ataca pero no sean no sean engañados en esto vean bien el contenido del día de hoy como es que Satanás nos ataca para que no conllevemos este llamado en otras palabras a través de la relación con personas conlleva para que y nos ataca para que no conllevemos este llamado la Biblia dice así si vemos en Juan capítulo 21 del versículo 20 al versículo 23 después de escuchar la misión o el llamado dado por Jesús que será de Juan le pregunto y ahí Jesús le dice a él y que a ti que a ti le dice Juan capítulo 21 versículo 22 y en el versículo 23 también que a ti a ti que te importan en otras palabras pero muchas veces relaciones con personas a causa de esto estamos atrapados por esto y no podemos conllevar el llamado dado por Dios porque Satanás que es malvado utiliza esa estrategia para nosotros que a causa del conflicto con las personas y a causa de esto estamos ansiosos tengamos incredulidad y cuando estamos atrapados por esto de verdad él nos dio la misión de apacienta a mis ovejas pero no podemos conllevar esto si estamos en esto hoy Jesús le dijo a Pedro que a ti que te importan otras palabras que muchas personas con relaciones con personas están atrapados por esto y a causa de relaciones con personas dejan escapar el llamado dado por Dios por eso en medio de esa situación pueden tener persecuciones pueden tener tribulaciones también creer en Jesús te va a ir bien de verdad es así como crece Jesús vienen dificultades tienen persecuciones pero hasta que punto confesó Pablo que es lo que confesó Pablo entonces segundo Corintios capítulo 11 versículo 25 dice tres veces he sido azotado con varas y también una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como naufrago en alta mar pero Pablo que proclamaba el evangelio como es que él puede tener dificultades y persecuciones hoy también Pedro que proclama el evangelio en Juan capítulo 21 versículo 18 le habla sobre como había de morir que conforme al martirio había de morir es lo que de antemano le está diciendo la razón por la cual proclaman el evangelio de antemano le dice que había de padecer este martirio que significa esto que para conllevar este llamado que Dios nos ha dado podemos tener tribulaciones y persecuciones pero no deben estar derrumbados por eso lo creen no tienen seguridad es la confesión de Pablo segundo Corintios capítulo 4 versículo 8 que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados persiguidos más no desamparados derribados pero no destruidos que significa que estamos persiguidos pero no desamparados claro hay personas que nos quieren derribar también también tenemos momentos en los cuales estamos angustiados en ampuros también persecuciones y también podemos quedar derribados pero en medio de todo eso vamos a obtener la victoria porque la vida eterna de Cristo Jesús está en ti segundo Corintios capítulo 4 versículo 10 leamos juntos la palabra llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos no importa que sufrimiento persecución no importa porque porque en ti está la vida eterna de Jesús y conforme esta vida eterna se ha de manifestar su poder y la conclusión de eso es que vas a obtener la victoria es lo que la palabra está diciendo para conllevar el llamado que Dios ha dado vas a tener las persecuciones y tribulaciones claro las personas de este mundo también lo conllevan pero digamos para nosotros dificultad es dificultad no en vez de tribulación y persecución no estén atrapados por eso no estén desanimados no van a perecer porque en ti está Cristo este evangelio y tienen la vida eterna de Jesús en ustedes y conforme esta obra se ha de manifestar en ustedes y en conclusión obtendrán la victoria aférrense a dos palabras apacientas mis ovejas aférrense a esto primero necesita los ojos para ver correctamente con claridad el campo y segundo debe disfrutar el llamado y la misión dada por Dios aferrándote a esto a la palabra durante esta semana en todos los campos de verdad poniéndole en tu corazón los remanentes y orando y para esto yo los bendigo en el nombre del Señor vamos a tener un tiempo de alabanza y de oración la alabanza es la alabanza de el llamado la razón por la cual necesitamos el evangelio la oración del discípulo evangelista que apacienta las obesas del Señor que en Cristo toda obra llamado misión puede ser una persona que salve a las personas que en mí pueda derribar las fortalezas de Satanás que me impiden conllevar la misión del Señor que pueda transmitir eternamente las bendiciones a la siguiente generación por el futuro preparado con las respuestas del día de hoy que debemos de transmitir esas cosas las personas de los